Entre gritos, reclamos y expresiones de ira y dolor, detrás de rostros cubiertos, unos 100 pobladores de Aquila, Michoacán y municipios vecinos se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en Morelia, reclaman la liberación de los 45 presuntos guardias de autodefensa detenidos el miércoles anterior. Desde el obelisco a Lázaro Cárdenas, los familiares de presos en Veracruz y Morelia arribaron a Palacio de Gobierno, donde esperaban ser recibidos por el secretario de Gobierno. Se retiraron tras no haber logrado el diálogo con el funcionario y la consigna de que volverán con sus protestas. La renga unánime fue entre los 45 detenidos en posesión de armas de alto poder, entre ellos el presunto líder de los autodefensas son Inocentes. Los pobladores dijeron que el único delito de sus presos es intentar proteger su integridad física y de las familias. Reclamos en la Ciudad de México no pudieron hablar con los detenidos la mayoría de los familiares de los manifestantes. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Reclamos en la Ciudad de México.